esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal daniel visoño está furioso porque deberá pagar 11 mil pesos de luz el periodista asegura que al momento que vio su recibo de luz casi le da un paro cardiorespiratorio en el programa ventaneando el conductor daniel visoño se mostró muy molesto ya que compartió con los televidentes que su último recibo de luz le llegó carísimo por lo que tendrá que pagar la exorbitante cantidad de 11 mil pesos de un bimestre a otro aumento casi un 50 por ciento me llegaron 11 mil pesos en mi recibo de luz cosa que es increíble porque en casa solo vivimos tres personas mi esposa mi hija y yo casi me da un paro cardiorespiratorio reveló el presentador daniel asegura que en su casa solo viven tres personas e incluso patty chapó y bromeó un poco con la situación y se aventuró a contar que cuando ella va a su casa él le pone una vela para no gastar tanta luz cabe recordar que a susana zabaleta también le pasó hace unos meses pues explotó en twitter después de ver su recibo de la luz que tendrá que pagar este bimestre la cantante coahuilense se quejó porque anteriormente pagaba entre mil y dos mil pesos y en esta ocasión subió más del doble vean chamarcos yo pagaba entre mil y dos mil pesos de luz justo cuando me cambiaron los medidores ahora llega así escribió en redes sociales su comentario desató un debate sobre lo que mucho que ha subido la luz y cómo es que la comisión federal de electricidad ha aumentado la tarifa eléctrica suscríbete para más vídeos